Música Familiares, amigos y compañeros despidieron hoy a Daniel Alberto Areiza. Con impotencia y mucho dolor se resisten a creer lo sucedido ayer en las cercanías al Centro Comercial Punto Clave, cuando dos hombres quienes se movilizaban en una Suzuki Bistrom, robada, le quitaron la vida por robarle su moto a una Yamaha YZ-F R6. Hoy, durante las honras fúnebres, cerca de 40 de sus compañeros motociclistas llegaron a darle el último adiós. Anunciaron también preocupación con los robos a motos de alto cilindro. Esta es la manera de nosotros demostrarle el cariño y a la vez el rechazo que sentimos, la impotencia, puesto que le quitaron la vida a uno de nuestros miembros del club. Estamos demasiado tristes porque la vida de una persona vale muchísimo más que una motocicleta y ya en la ciudad últimamente se está alborotando mucho ese flagelo. Su moto, salir con su grupo de amigos a montar, la medicina y su familia, las pasiones de Daniel. Recordado hoy por todos quienes se rieron por algún chiste suyo o porque siempre estaba pendiente de los suyos. Él era un excelente médico, un excelente profesional, muy entregado y muy juicioso con las cosas que hacía. Pero aparte tenía un gran humor que siempre nos hacía reír todo el tiempo y siempre estaba como al servicio de todos nosotros, siempre estaba pendiente de qué necesitábamos, qué no necesitábamos. Sobre el crimen que ocurrió antes de las 10 de la noche, la policía capturó a uno de los presuntos responsables luego de que no lograran prender ninguna de las dos motos implicadas en el asesinato y quien sería un reconocido alador de este tipo de vehículos de alto cilindraje.